Música 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 Hoy vuelvo, mi Señor, cuento pedazos Mi ropa sin mi alma hecha pedazos No te puedo mentir que tuve hambre Y mi alma cuenta trizas Ya no tengo la sonrisa que se dibuja ayer Me hace toda mi herencia en la basura Ya no me acuerdo que es un alma pura No importa las que duelen en el alma Y perdí toda la calma Ya no merezco tu amor Padre te pido perdón Que mereces en mi Si tanto te pagaron Tanto te vi Tú siempre me has salvado Que mereces en mi Ya se olvide tu nombre Tu amor nunca se esconde Me devolví en mi paro de la muerte Perdió mi corazón la dirección Mi poder quiero que la golesina Cantar a mi hipocresía Te traigo una perdición Ser tu esclavo, mi Señor Si acaso ya no vuelves tal vez Recuerdo lo que te dije ayer Tus ojos ya nunca olvidaré Contra la niña yo te fórumé Contra la niña yo te fórumé Contra la niña yo te fórumé Mi amor siempre incansable Yo era tu favor Y si digas mi existencia o lo mío Siento como vos El lucero de este cielo Que dirá que aquí estoy yo Que dirá que soy del cielo Como lo de su corazón Como el color me lo sangre No, no, hijo, por favor No te demueras No me abandones, por favor No te preocupes Quédate tranquila Quédate en la crisis en el corazón No, no, hijo, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!